Cada vez que me acuerdo de mi amigo Julián Cada vez que me acuerdo me dan ganas de vomitar Con tantos de años, la primera vez que nos vimos Por motivo de estudios, más un poco más que nacimos Compartimos sueños de alguna que otra ilusión En los niños, varón rojo, el primero nato con el rocánol Compartimos borracheras por la calle La Ore Los primeros sueños, el primer tal ego y el librillo de papel Nos leímos de los hijos de la gente formal Entre cuerda y cuerda les salíamos cantar Pasarán una vida entera Currando sin parar pa' pagar sus letras Pasarán una vida entera Durmiendo siempre con las mismas tetas Pasarán una vida entera Pudiendo gastos con unos ruedados Pasarán una vida entera Sentados en su casa, frente al televisor Ha pasado el tiempo Un día por casualidad Me volví a confiar Con mi amigo a julear La historia era distinta Triste pero real Yo sentado en la palestra Y fuera a ser pesca Yo alucinado Lo dejo de pensar Olvidarme las contestas Sorpresas deja la vida Y por la venia su señoría Me va a perdonar Y al que tengo a mi derecha Ahora le quiero cantar Pasarán una bandera Currando sin parar pa' pagar sus letras Pasarán una vida entera Durmiendo siempre con las mismas tetas Pasarán una vida entera Teniendo orgasmos con unos ruedados Pasarán una vida entera Sentados en su casa, frente al televisor Pasarán y pasarán Y pasarán una vida entera Y pasarán, pasarán Pasarán una vida entera Toda su puta vida Su puta vida entera Pasarán una vida entera Currando sin parar pa' pagar sus letras Pasarán una vida entera Curmiendo siempre con las mismas tetas Pasarán una vida entera Veniendo orgasmos con unos ruedados Pasarán una vida entera ¡Suscríbete al canal!